Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo van? Oigan, a ver, avisos parroquiales, dicen por ahí. Ya salió el, en lo que van llegando los demás, ya salió el cartel para el proceso de reinscripción para el siguiente curso, para todas las licenciaturas, o sea, incluidos ustedes. Así que, en lo que llegan los demás, se los voy a publicar en el grupo de Facebook, ¿les parece? Es un cartelito que nos hicieron llegar el día de hoy, me parece. ¿Cómo van con sus materias? Ya están haciendo el cierre de las materias, ya nada más nos queda esta semana y la siguiente de trabajo. Bueno, en lo que llegan los demás compañeros, en dos minutitos, les voy a publicar de una vez el cartelito, que es el proceso de reinscripción, si no me equivoco. que es el proceso de reinscripción, si no me equivoco, No, no me equivoco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo hacemos el pago de la póliza? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se va a ver? Ya. De pronto como que los perdí. Alguien. Creo que Apolo es el que estaba diciendo algo, pero se empezó a cortar y de pronto ya no los vi. Entonces, los escucho nuevamente. A ver. Cuestionario. Examen. Diagnóstico. déjenme que cargue aquí solamente era una calificación de acuerdo al número de aciertos en total son 36 reactivos los que yo coloqué y bueno, lo que ustedes respondieran pues era por ejemplo alguien respondía así, 25 preguntas correctas de las 36 entonces pues tenía como 25 de 36 ¿no? pues iba como disminuyendo ahí solamente le di devolver de acuerdo al número de reactivos entonces por ahí algunos me parece que no habían hecho formularios de Google, entonces tampoco sabían cómo hacer el envío de la información y algunos quedaron con cero de hecho, esa de 36 ¿sale? pero lo vamos a modificar oigan, tengo una duda Arellano García Beatriz ¿qué sabemos de ella chicos? ¿estas son sus otras materias? o sea ya de cierto conclusión chicos, chicos como que los pierdo ¿me oyen? a ver déjenme cambiarme de lugar a ver a ver chicos ahí ahí me oyen ¿cómo? pues podría ser yo como ya estoy viejito como ya estoy viejito yo estoy de la escuela antigua y entonces tengo que usar mi laptop pero ya me vine aquí junto al modem me parece que ahí sí ya me parece que ahí sí ya me oyen perfecto a ver déjenme acomodarme estoy aquí en Puebla todavía a ver a ver a ver a ver no me voy hasta el miércoles déjenme cambiar bueno órale pues no me voy hasta el miércoles te digo me iba a ir mañana temprano pero voy a cambiar el boleto para el miércoles bueno ajá bueno órale pues ya nos vemos órale ahora sí ¿ya me oyen bien? sí, profesor gracias a su familia sí, aquí está el teléfono así que ya la escucharon ella también pero dijo ya me cayó bueno este a ver entonces ¿qué sabemos de Beatriz Arellano García? ya no está con nosotros ya definitivamente se fue a otro lado así dijo adiós y ya ahí nos vemos bueno porque es la única que me parece que no ha entregado nada de lo que tenemos este y bueno de ahí en fuera pues creo que todos los demás cuaya cuaya Juan Manuel chicos cuaya cuaya Juan Manuel el que profe es mi amigo ¿qué pasó? ah pues que tampoco me ha entregado varias cosas no hice el examen y luego Marco Flores ¿ya andas por ahí Marco? sí profe Marco ¿qué onda contigo? pues de hecho yo tenía unas dudas porque por ejemplo una tarea dice que me la devolvió y esa tarea pues sí la hice o sea literalmente ahí está el documento entonces dice que o sea me la devolvió entonces ¿cuál Marco? a ver dime de una vez porque estoy revisando vamos a aprovechar esta clase para revisar estas cosas sí la de G2 A3 A4 los procesadores de texto que era la investigación ok ah sí es cierto me la devolvió y dice sin entregar entonces sí ya 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 ¿sabes qué sucede Marco? a mí me aparece como sin entregar y me aparece con rojo porque porque me parece que ustedes cuando suben el documento en la actividad le tienen que dar tarea completada entonces si tú no le das tarea completada cuando yo entro a revisar digamos que yo no entro a cada uno de los perfiles de ustedes yo tengo un apartado que dice tareas pendientes de revisar y entonces me meto ahí y ahí me aparecen los que le dieron tarea completada entonces si tú no le das ese botoncito que dice tarea completada tarea terminada no sé cómo dice a mí no me aparece en ese apartado entonces precisamente por eso ahorita como que ahorita que ya revisé todo empiezo a preguntar para poder asignar calificaciones Marco entonces mi pregunta es ¿tú no le diste tarea completada o si le diste tarea completada? me imagino que no pues yo creo que no entonces no seas malito entra a la tarea por favor y y y ponle ajá ponle tarea completada tarea finalizada algo así para que a mí me aparezca el adjunto porque sí ya cuando entro a tu perfil ya me aparece o sea cuando ya entro al centro de calificaciones sí me aparece pero si no no me aparece mira ahorita ya le diste tarea completada ¿verdad? sí fíjate ahorita ya se puso en verde y entonces ya me ya me aparece la entrega ahora sí ah ok ¿sale? creo que en el proyecto 2 ándale exacto porque a mí me aparecen todas en rojo y me aparece como sin entregar entonces si tú le das de ahí tarea completada ya me aparece en color verde y me aparece en el centro de calificaciones de hecho por ejemplo aquí dice que no entregaste el examen la A1.2 examen diagnóstico no entregaste la A2 aplicación de la TIC en nuestra vida diaria la G3 la G2 A3 ya aparece y por ejemplo la última que tengo calificada los costos de un proyecto hoja de cálculo parte 2 también me aparece en rojo entonces si ya subiste archivo nada más dale completar la tarea y entonces ya me aparece ¿sale? perfecto para que ya las pueda revisar entonces pues Juan Manuel probablemente estemos en el mismo caso porque hizo la primera parte del examen hizo la tarea en equipo ha hecho las dos entregas de los costos entonces nada más por ahí informenle a Juanma por favor que le dé tarea completada ¿sale? luego ¿quién más tengo por aquí? ¿quién más? Gaspariano Hipólito anda por ahí en el mismo caso tenemos el examen diagnóstico no lo tiene entregado y Joaquín también el A1.1 examen diagnóstico me aparece como no entregado ¿sale? luego ¿quién más? oigan ¿conocen a Mercado Bello Marco? no profe no él es de los cuatro locales ¿verdad? de los que tenemos aquí como agregados culturales pero bueno yo no lo he visto aquí por la clase o así no nunca ha entrado y no tiene nada y él es cuatrimestral él se supone que ya tengo que evaluarlo esta semana porque ya el jueves entregamos esas calificaciones Edson anda por ahí Edson Nino ¿dónde está Nino? Toño Sánchez García Antonio luego Mauricio no Mauricio no Paula Serna Paula mira aquí estás José Carlos ¿cuál es la que me preguntabas? el primero ¿verdad? el examen diagnóstico creo que es el mismo problema de que no le di marcar como completada entonces a ver intenta entrar a la actividad y darle tarea completada para que veamos si me aparece ahorita en verde por favor sí profe gracias de nada y luego Luis Pedro Cepeda igual tengo dos tareas que probablemente si las entrego pero no las completo ya profe ya le di a ver déjame actualizar aquí mi pantallita para que me aparezca un tu 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 ya ya me aparece ahora sí ya era el mismo caso este Carlos no le dimos tarea completada y entonces me aparecía como una entregada ok profe muchas gracias y disculpe no te preocupes ya debes tener calificación porque ya me dio el número de aciertos entonces ya está sale bueno este pues nada alguna duda alguna pregunta ya estamos con las calificaciones completas si alguien no le dio completar a la tarea por favor hágalo para que este pues para que podamos para que yo pueda tener todos los archivos entregados y y podamos verlo bueno vamos a trabajar esta semana súper rápido en la elaboración de lo que sería una tabla de rendimientos y una receta estándar eh para que nos sirve una receta estándar ya la han visto en alguna otra materia sobre todo en las de cocina han platicado sobre las recetas estándar no a quien le suena que sea una receta estándar a ver ok muy bien ok efectivamente cuando nosotros estamos en un restaurante en un establecimiento de alimentos tenemos que elaborar recetas estándar con la intención de que siempre salgan siempre es con la intención de hacer dos cosas primordiales la primera es que cada plato que sirvamos de esa receta salga con los mismos gramajes en las mismas cantidades y no salga un plato más grande que otro o un plato con más que otro y podamos tener problemas y nos peguen la segunda en el segundo rubro importante que sería precisamente el tema de los costos la receta estándar también nos sirve para poder obtener el precio que nosotros que nosotros vamos a pagar por algún platillo y más que pagar para saber cuánto le cuesta al restaurante producir ese plato como tal ¿no? entonces no sé si ya se ve la pantalla me imagino que sí aquí tengo un ejemplo a mí me gusta hacer este tipo de trabajo me gusta trabajarlo en Excel de esta manera en la que nosotros pues vamos a poner nuestra receta estándar y por ejemplo yo estoy utilizando este ejemplo que dice que es una ensalada de atún ¿cuáles son los ingredientes que lleva mi ensalada de atún? pues lleva atún obviamente lleva lechuga romana lleva jitomate lleva zanahoria lleva aderezo césar lleva galletas saladas lleva sal y lleva jica si ustedes se fijan aquí yo tengo un listado de precios de cada uno de los productos que acabo de mencionar tengo la unidad en la que los estoy midiendo y luego tengo la cantidad o los gramos que yo voy a considerar para cada una de estos platos es decir para que yo pueda servir solo un plato de esta ensalada de atún pues voy a utilizar estas cantidades por ejemplo en mi plato yo voy a servir 120 gramos de atún 70 gramos de lechuga romana aproximadamente unos ahí tengo un cero de más perdón aproximadamente 50 gramos de jitomate 20 gramos de zanahoria 45 gramos de un aderezo césar 30 gramos de galletas 30 gramos de sal que me parece que fue excesivo 30 gramos de sal tendrían que ser 3 gramos perdón sí 3 gramos y alrededor de unos 50 gramos de jitka cada uno de estos si ustedes se fijan tengo una columna más que dice importe en la que tengo ya considerados los precios aquí dice que yo el atún lo compro a 147 pesos el kilo y como solo voy a utilizar 120 gramos pues para poder elaborar esta receta yo voy a ocupar 17 pesos con 64 centavos de atún y así cada uno de estos luego tengo una sumatoria de los insumos tengo que agregar algunos otros costos como el costo de producción costos indirectos y uno de los rubros más importantes cuando hablamos de un establecimiento como negocio tengo que agregar también la utilidad para obtener un precio de venta al público final de este producto en este caso bueno le voy a bajar al 100% ahí ah perdón ahí lo vamos a dejar igual bueno en este caso mi ensalada ya servida en un plato en un restaurante costaría alrededor de 113 pesos y bueno a mí me gusta poner algunas combinaciones o algunos cambios que se pudieran hacer en esta receta por ejemplo en lugar de utilizar atún puedo utilizar pollo lógico ya no sería ensalada de atún sería una ensalada de pollo pero puede llevar la misma preparación o los mismos ingredientes y por ejemplo dice el aderezo se puede cambiar por un aderezo ranch en lugar de utilizar un césar puede utilizar un ranch bueno para poder llegar yo a este parámetro para poder llegar yo a obtener principalmente todos estos precios y poder sacar el precio de mi ensalada final yo tengo que elaborar un paso anterior a lo que se le llama una tabla de rendimientos cuando nosotros compramos cualquier producto y lo vamos a utilizar para un restaurante tenemos que considerar la merma de los productos ya que por ejemplo siempre pongo el ejemplo como el primero siempre pongo el aguacate ok nosotros vamos a comprar un kilo de aguacate y probablemente probablemente como pone aquí yo voy a comprar el kilo de aguacate a 69 pesos pero en realidad yo estoy comprando un kilo de aguacate vamos a llamarle así en bruto porque hace aquí lo que estoy comprando de aguacate yo no voy a utilizar el aguacate completo ¿qué es lo que le tengo que quitar? el hueso y la cáscara y estos elementos pues generan una merma generan una pérdida de ese kilo probablemente yo de un kilo de aguacate voy a recuperar solo 600 gramos entonces yo tengo que considerar esos 400 gramos que estoy tirando a la basura literalmente los tengo que considerar como un aumento en el precio si ustedes se fijan en mi tabla yo puse aquí el producto el aguacate luego puse el precio de compra yo compro el kilo a 69 pesos luego puse dos elementos el rendimiento y la merma como yo les decía por cada kilo de aguacate probablemente yo pesando el hueso y pesando la cáscara estoy perdiendo o no voy a utilizar 400 gramos por lo tanto el precio real de ese kilo de aguacate que yo voy a utilizar para elaborar mi plato pues probablemente no va a ser los 69 pesos que a mí me cuesta el precio real que yo voy a utilizar o el precio que a mí me va a dar para hacer esto un negocio pues entonces subirá a 96 pesos o 97 pesos ¿por qué sube? porque tengo que considerar esa merma ese porcentaje que estoy tirando la basura lo tengo que considerar como un aumento en el precio ¿sale? así que para eso pues voy a construir primero mi tabla de rendimientos y bueno pues voy a abrir una hoja nueva y voy a ir haciendo algunos ajustes para que ustedes vayan conmigo por ejemplo lo primero que voy a hacer es que voy a ponerle el nombre a mi tabla le voy a llamar tabla de rendimientos esta tabla de rendimientos como ustedes pueden observar tiene una serie de columnas que yo tengo que considerar por ejemplo yo como estoy elaborando aquí una tabla de rendimientos y voy a agregar muchos productos a mí siempre me ha funcionado o siempre me gusta primero agregar un número consecutivo de los productos que voy elaborando ¿por qué? porque si ustedes se fijan en esta tablita pues yo estoy considerando aquí 21 productos distintos pero en un restaurante podemos tener enormes cantidades de productos distintos de acuerdo al tamaño de de nuestra carta a los ingredientes que requiero para elaborar platillos y algunos algunos otros insumos que tengo que considerar entonces a mí me gusta hacer una numeración consecutiva primero después me gusta también agregar una categorización para estos productos si ustedes se fijan aquí tengo frutas y verduras cárnicos abarrotes luego tengo más abarrotes tengo lácteos y puedo ir agregando distintas categorías o puedo categorizar mis productos en distintos elementos entonces me gusta agregar una columna en la que yo pueda identificar categorías porque probablemente aquí yo solo quiero saber cuáles son los productos que tengo como parte de mi tabla que sean frutas y verduras y entonces yo puedo descartar temporalmente varios productos y solo ver aquellos que tengo en esta categoría por ejemplo aquí tengo aguacate papa, zanahoria lechuga romana cebolla jitomate jicama y pepino tal vez ahora yo quiero saber cuáles son los que tengo en la categoría de abarrotes y entonces yo puedo ir haciendo un descarte o puedo ir clasificando la información en realidad Excel pues me va a ayudar precisamente para que yo pueda organizar esta información entonces me gusta agregar una columna que se llame categoría posteriormente agrego la descripción del producto yo le pongo producto como un genérico en el que yo voy a identificar cada uno de los elementos que voy a agregar por ejemplo aquí tengo queso de cabra queso fresco pollo pimienta azúcar aceite algunos otros elementos posteriormente yo agrego el precio al que compro el producto siempre pongo el precio de compra y me gusta nombrarlo precio de compra porque si ustedes se fijan más adelante tengo algunos otros elementos que se van a identificar de la misma manera como es el precio unitario siempre me gusta poner también la unidad de medida o la unidad en la que estoy midiendo la mayor parte de los productos lo voy a medir en gramos y siempre me gusta estandarizar siempre me gusta o es recomendable que ustedes lo pongan así si van a medir en gramos utilicen la misma medida siempre para que no tengamos diferencias si ustedes se fijan yo aquí todo lo tengo en kilos y también lo tengo en litros entonces por eso agrego una unidad de medida y luego agrego dos columnas más una que se va a llamar rendimiento y otra que se va a llamar merma que es el rendimiento es el porcentaje útil de esa cantidad que estoy comprando que puedo utilizar para la elaboración de algún platillo la merma es todo aquello que voy a desechar y que ya no tendrá una utilidad pero que al final va a pegar en mi costo y por último voy a poner el precio a mí me gusta llamarle precio unitario se puede llamar de alguna otra manera se puede llamar precio final se puede llamar precio real se puede llamar simplemente precio ahí ya es cuestión de cómo nosotros queramos identificar y entonces a mí me gusta ponerle precio unitario para distinguirlo de mi precio de compra y entonces identificar que exactamente en ese lugar yo ya tengo el precio calculado considerando la merma y entonces vamos a pasar a algunos ejemplos lo primero que voy a hacer y esto es solamente de manera visual yo selecciono todas mis columnas y esto lo convierto en una sola en una sola celda me voy al grupo pestaña inicio al grupo combinar y centrar y ahí tengo el botón que se llama combinar y centrar le pongo un color para identificarlo y a mí también me gusta siempre iniciar la tabla poniendo mis números pongo 1, 2 y 3 selecciono todas las columnas que acabo de crear o todos los encabezados que puse me voy a la pestaña insertar y en la pestaña insertar voy a buscar la opción de tabla una vez que hago esto le dejo que la tabla ya tiene los encabezados y le doy aceptar ¿para qué? para que en mi tabla ya vaya organizada la información y ya vaya ordenada de alguna manera y entonces voy a iniciar vamos a seguir el ejemplo que yo ya tengo aquí elaborado yo voy a hacer una ensalada de atún y siempre me gusta iniciar poniendo pues algunos elementos por ejemplo aquí puse el aguacate vamos a ver cómo vamos a identificar el aguacate las categorías que ustedes pueden agregar es a libre albedrío ¿cuáles son las categorías comunes que vamos a tener dentro de un restaurante? son más o menos las que tengo aquí por ejemplo frutas y verduras en algunos restaurantes las pueden dividir tener un apartado para frutas y otro apartado para verduras en algunos restaurantes por ejemplo le llaman perecederos y está bien también pero perecederos puede ser mucho más amplio que identificarlo como frutas y verduras porque si ustedes se fijan más adelante yo puse por ejemplo queso yo decidí ponerle lácteos pero también podrían ser perecederos en algunos restaurantes los identifican como las compras que hacen en el mercado y que son compras no diarias pero sí son mucho más continuas que lo que serían los abarrotes por ejemplo a lo mejor el mercado lo hacen tres veces a la semana lo hacen dos veces a la semana para tener productos frescos entonces las categorías que ustedes pueden agregar van a ser muy dispares o ustedes pueden determinarlas en este caso yo les voy a poner aquí frutas y verduras como la primera categoría una vez que yo tengo frutas y verduras pues vamos a agregar el primer producto por ejemplo el aguacate si ustedes se fijan yo aquí tengo un precio de compra yo siempre les digo vamos a ver a cómo está el aguacate el día de hoy y vamos a ver qué precio nos da qué precio nos da Google a 69 pesos aguacate orgánico aguacate hash por kilo 44.90 hash de primera 141 170 gramos 29.50 aguacate vivo 24.90 18 bueno yo siempre les digo vámonos a por ejemplo aquí a Chedraui 44.90 al kilo vamos a poner el precio de compra 44.90 vale cuando agregamos el 44.9 yo siempre les digo solo pongan 44.90 nos vamos a la pestaña inicio y en el grupo número tenemos el agregar el signo de pesos contabilidad o moneda y ahí tenemos español México entonces yo voy a comprar el kilo de aguacate como dice aquí en Chedraui a 44.90 si ustedes se fijan adicionalmente aquí aparece la variedad es un aguacate haz hay otros tipos de aguacate si por ejemplo ah no peluche de aguacate no aguacate chiapas sale hay otro tipo de aguacate vamos a ver aguacate atlisco sale algún otro que nos aparezca conserva tupperware no mameluco de aguacate soja de aguacate bueno tenemos aquí hay aguacate atlisco hay aguacate chiapas y hay aguacate haz el más común que se utiliza en los restaurantes pues es el haz yo puedo identificarlo de esa manera porque probablemente yo compro más variedades de aguacates ¿no? y a lo mejor no son aguacates por ejemplo papa puede ser papa blanca puede ser papa cambray puede ser papa amarilla papa roja hay varias hay distintas variedades de papa y cada una puede tener un precio distinto por ejemplo también las lechugas lechuga romana escarola francesa italiana orejona tenemos distintos tipos de lechuga yo siempre les digo pónganle algo con lo que identifiquen ese producto entonces aguacate haz a 44.90 ¿cómo lo compro? lo compro por kilo puedo comprar un kilo puedo comprar dos kilos puedo comprar tres kilos puedo comprar a lo mejor fracciones de kilo por ejemplo a lo mejor compro solo 800 gramos probablemente yo necesito para elaborar un plato necesito cuatro aguacates entonces lo que pesen esos aguacates pues lo divido entonces en mi unidad voy a poner el identificador y aquí tengo una tablita de rendimiento el rendimiento pues es básicamente aquello que voy a recuperar o aquello que yo puedo utilizar de un producto ¿sale? este en este caso por ejemplo yo considero que del aguacate alrededor de un 40% es lo que se pierde cuando nosotros le quitamos la cáscara y le quitamos el el hueso ¿por qué? porque en realidad el hueso del aguacate pues es bastante grande sobre todo en el aguacate y es un poco pesado ¿no? entonces aquí siempre yo les digo aquí es donde podemos empezar a automatizar algunas partes por ejemplo aquí yo voy a agregar 60% lo puedo agregar de esa manera como lo acabo de hacer 60 y poner el porciento y darle enter y en automático ya me lo va a considerar un porcentual ¿vale? ya no tengo que irme a pestaña inicio grupo número y ponerle ahí el signo de porciento esa es la primera opción por favor si ustedes van a poner 60 y luego se van a la pestaña inicio grupo número y le ponen el signo de porciento vean como lo convierte en 6 mil ¿por qué lo convierte en 6 mil? porque recuerden que el porcentaje si no lo expresamos con el signo de porciento ¿de qué otra manera lo podemos expresar? poniéndolo como un valor decimal entonces si yo lo que quiero es poner primero la cantidad y luego poner el porciento entonces le tengo que poner punto 60 o punto 6 porque eso equivale al 60% ¿sale? yo lo voy a dejar ahorita como valor decimal para que vean cómo voy a obtener la merma de manera automática esta tabla adicionalmente me gusta crearla o me gusta enseñarles a crearla para que a partir de esto ustedes puedan automatizar agregar solo unos datos y el resto se pueda calcular de manera automática entonces cuando yo voy a obtener la merma pues yo podría hacerlo de manera manual si el rendimiento es el 60% mi merma pues en automático que sé sé que es del 40% pero para que yo no lo esté haciendo manual lo que hago es poner el signo de igual y voy a poner el equivalente al valor de un entero o al valor del 100% que sería uno menos el valor que acabo de agregar en el rendimiento entonces yo estoy agregando una primera función signo de igual uno menos el rendimiento para que en automático me dé el valor del 40% si ustedes se fijan en la parte inferior como yo lo que hice fue crear una tabla en automático me dio el valor de uno porque me da el valor de uno porque pues uno menos cero porque el rendimiento está vacío pues siempre va a ser el mismo valor entonces uno menos cero pues es uno entonces me dice que la merma es del 100% pero en realidad aquí cuando yo agregue alguna merma ya me aparecerá y luego tengo que calcular el valor del precio unitario el valor del precio unitario yo lo calculo a partir de una regla de tres en la que yo pongo si ustedes se fijan como ya lo tengo ahí expresado yo utilizo el valor del precio de compra y luego le sumo una multiplicación de ese mismo valor del precio de compra multiplicado por la merma como lo hago le pongo signo de igual selecciono el precio en el que estoy comprando le doy el signo de más y luego voy a hacerlo un poquito más pequeño porque si no no se va a ver ahí cuando lo haga ahí entonces le doy signo de igual selecciono el precio de compra pongo el signo de más porque lo que le voy a agregar es el porcentaje o le voy a agregar el valor de la merma abro mi paréntesis selecciono el valor de la merma y lo voy a multiplicar por el mismo precio de compra voy a cerrar mi paréntesis y le doy aceptar si ustedes se fijan en automático ya me dice que el precio al que yo tengo que considerar mi costo del aguacate en algún plato pues no va a ser del 44.90 que es al precio que yo lo compro va a ser de 62.86 ¿por qué? porque porque lo que tengo que hacer es agregarle la merma como tal ¿sale? hasta aquí alguna duda alguna pregunta algún comentario vamos claros con lo que estoy diciendo chicos ¿me oyen? ok ¿todo bien? sí profe está claro muy bien bueno entonces yo aquí voy a agregar ya es hora de irnos déjenme déjenme ahora sí que déjenme ponerles esto para que ustedes puedan hacer el ejemplo y nos veríamos mañana martes este para que hagamos la segunda parte que es la receta estándar ¿sale? vamos a poner otro ejemplo de cómo se va a calcular en el caso de la papa pues ahí lo tenemos la papa es un valor similar ¿no? por ejemplo aquí lo compro a 29.90 aquí la merma es mínima porque en realidad solo es la cáscara yo por ejemplo ahí estoy considerando que es el 1% de la merma probablemente sería un poquito más a lo mejor el rendimiento será del 90% ¿no? ¿qué pasa por ejemplo cuando tengo yo atún en lata si ustedes se van a buscar atún vamos a ver atún si ustedes buscan el atún necesito encontrar una una lata aquí está necesito encontrar una lata a ver si me sale la imagen en grande para que la veamos cuando yo compro una lata de atún por ejemplo aquí estoy comprando una lata pequeñita la lata de atún como muchos otros productos que vienen enlatados no sé si lo alcancen a ver en la imagen siempre trae dos valores en un valor dice contenido neto y viene un gramaje por ejemplo la que tenemos en pantalla dice contenido neto 140 gramos y generalmente estos enlatados que traen algún tipo de salmuera de conservante de jugo de almíbar este algún tipo de líquido en el que se hace la conserva generalmente viene un segundo valor que dice masa drenada rapidísima la explicación de esto la lata de atún en total pesa 140 gramos pero es el peso del del el peso físico que tiene la lata es decir el material con el que está fabricada más el líquido que a su interior contiene el atún en realidad lo que yo voy a utilizar de la lata no van a ser los 140 gramos que estoy comprando solamente voy a utilizar 100 gramos ¿sale? entonces esta lata de atún aleta amarilla en agua vale 1790 y pesa 140 gramos pero mi masa drenada es de 100 gramos la puedo poner en abarrotes se me ocurre porque es abarrotes no perecederos se llaman o no es cierto abarrotes abarrotes no perecederos porque tiene un tiempo alto de duración entonces voy a poner ahí atún y le vamos a poner entre paréntesis en agua ¿de qué otra manera podemos comprar el atún? lo podemos comprar fresco es decir comprar un filete de un atún o lo podemos comprar en aceite por ejemplo ¿sale? aquí dice que 140 gramos cuestan 17.90 entonces pues saco mi calculadora déjenme encontrarla aquí está saco mi calculadora y voy a hacer una regla de 3 ya saben cómo se hace la regla de 3 ¿no? si punto 140 cuesta 17.90 ¿cuánto costará el kilo? y entonces hago mi multiplicación entonces esto si lo hago manual 1 por 17.90 entre punto 14 o punto 140 es decir si yo quiero comprar un kilo entero de este atún que viene en lata me cuesta 127 pesos con 85 centavos ¿sale? entonces aquí voy a poner eso 127.85 lo estoy cotizando por kilo ¿cómo sacó la merma? volvemos a fabricar una regla de 3 ah bueno de 140 gramos que yo compro solamente puedo utilizar 100 gramos ¿sale? ¿cómo lo hago? esto lo hago más fácil aquí pongo 100 entre 140 y me dice que la merma es del 71% es decir voy a dividir lo que yo utilizo de la lata que son 100 gramos entre el total que trae en físico la lata que son 140 gramos y entonces me da el valor punto 71% entonces aquí le voy a poner punto 71 en automático yo ya sé que mi merma es del 29% y que el precio real de este producto o el precio unitario al que yo debo considerarlo por la merma será de 164 pesos con 93 centavos ¿sale? y así voy a ir agregando distintos elementos bueno vamos a cerrar esto porque voy a ir agregando distintos elementos ¿no? ¿les parece si les dejo ahí la publicación para que ustedes busquen algunos de estos y mañana nosotros podamos hacer nuestra receta estándar esto nos lo vamos a hacer súper rapidito esto es bien fácil lo más complicado lo más tardado es hacer nuestra tablita de rendimientos les publico en un ratito en el grupo cuáles son los elementos que quiero que agreguen a la tablita que va a ser la mayonesa la aceituna la zanahoria la lechuga estos elementos ustedes ponen los precios de compra ponen sus rendimientos estos rendimientos pueden ser aproximados y vamos teniendo nuestro este nuestro precio unitario como última como último comentario hay algunos elementos por ejemplo aquí tengo azúcar sal y pimienta que prácticamente su rendimiento es al 100% no hay pérdidas ¿por qué no hay pérdidas? porque compro un kilo de azúcar y puedo comprar o sea no tengo nada que tirar de ese kilo de azúcar de ese kilo de azúcar puedo aprovechar el 100% sale la sal la pimienta también por ejemplo la jícama aquí la puse jícama no es al 100% también tendría que ser como un 90% porque trae cáscara ¿no? los quesos la mayor parte de los quesos también se se aprovechan al 100% por ejemplo aquí los arándanos como es un fruto seco y ya viene listo para usar también tiene un rendimiento al 100% ¿no? galletas saladas yo aquí le puse 100% pero aquí por ejemplo le puedo bajar a un 95% por aquello de que vengan algunas galletas rotas en algún paquete no se van a utilizar ¿sale? bueno chicos entonces ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿está aquí? ¿no? no, no profe gracias gracias bueno pues nos veríamos el día de mañana chicos para terminar la receta estándar este en un momentito les publico cuáles son los productos que quiero que ustedes agreguen a la tablita para que los podamos revisar mañana o para que ustedes tengan un poquito de avance de este de este librito y podamos hacer la receta estándar mañana ya sea la receta estándar es mucho más rápido la vamos a hacer súper rapidito este y van a ver que es súper fácil teniendo ya nuestra tabla de rendimientos completa ¿sale? ¿sale? bueno chicos pues es hora de irnos nos vemos el día de mañana mañana tendremos la segunda parte de la receta estándar este y pues nada que tengan bonita noche y nos vemos mañanita adiós profe hasta luego adiós hasta mañana que tenga bonita noche bye bye Gracias por ver el video.